El proyecto se inició en diciembre de 2017 y tiene como objetivo el contribuir al empoderamiento de las mujeres y a mejorar la calidad de vida de sus familias. Más antes trabajaban solo nuestros esposos, digamos. Madres comunitarias que tal vez no tenemos trabajo seguro para poder sacar a los mercados, a la feria. Sí nos ayuda a veces para los útiles de los hijos, las colaciones todos los días. El primer ámbito está relacionado con el tema de fortalecimiento organizativo y de vinculación con los gobiernos locales de los líderes y lideresas de las comunidades. A pesar de que la comuna se maneja bien en la organización, sí hay que fortalecer esta área. Una vez implementado el proyecto, realmente ha sido un aporte muy significativo, diríamos, para nuestros compañeros de la comunidad, tanto de las productoras y de las productoras. El segundo ámbito está enfocado hacia el empoderamiento del grupo de mujeres de Pucará. O sea, no había capacitaciones, no había ningún apoyo, por eso salían la gente a trabajar en las flores. De poco a poco va mejorando. El tercer ámbito, que es el tema productivo, con un enfoque de seguridad alimentaria y sobre todo en base a los principios de la agroecología, se han desarrollado cuatro grupos de interés. Tenemos un grupo de interés de Altramus, el grupo de mujeres que están liderando el tema del valor agregado de las hierbas aromáticas. Tenemos el tema de la leche y también el tema de manejo de animales menores, como son los cuyes. Al momento se ha dotado de insumos para poder potencializar la producción de estos cuatro productos y en función de eso se irá mirando cómo fortalecer la producción y más adelante en los siguientes periodos el tema de la comercialización de estos productos. Y ahora Maquita, la Fundación Maquita, pues hizo un nuevo planteamiento, llegó a un nuevo avance en cuanto al uso del agua y fue a través de los sistemas de riego por goteo. Eso también tenemos previsto al finalizar el proyecto, pues llegar a cubrir a 45 familias. Socializaron en la asamblea, algunos compañeros, como les digo, son nuevos todavía en esto, primero quieren ver grande a uno para ver cómo funciona. Entonces dije, no, pues yo ingeniero, ayude con eso. Eso la mata más grande, desarrolló, ya no pegó las lanchas que le pegan así cuando se ponen las llovedoras en sol, sabe venir a quemar las hojitas. Pero ya puse goteo, no quemó nada. En el cuarto ámbito se ha iniciado con un proceso de capacitación con los grupos de mujeres para que vayan conociendo y mejorando los procesos de producción y también los procesos de buenas prácticas de manufactura. La construcción que se va a realizar aquí gracias al apoyo de la Fundación Maquita para las hierbas aromáticas va a ser de mucho apoyo porque no sirve como a las mujeres aquí y a mujeres de edad, mujeres de tercera edad. Esto ha permitido que al cierre de este primer periodo podamos tener cuatro grupos de personas trabajando en forma permanente. Dos gobiernos locales han organizado espacios de participación ciudadana que nos permiten que en los siguientes periodos se puedan dar continuidad a los procesos logrados en este periodo. Estamos pasando de las 60 familias y en el tercer año tenemos que llegar a las cerca de las 200 familias que constituyen la comunidad.